Tenemos... Bueno, esto no es el sur de la isla. No, pero tenemos que ir ahí. A ver, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Hay que llegar en coche. Hay que llegar en coche, pero no tengo ningún coche. Esto de no tener coche no me gusta nada, tío. Hay que ir a pata... Un tipo llamado Hoyt. O sea, ¿vamos a conocer a Hoyt o qué? Hay una lancha. Lo que pasa es que la lancha no me va a llegar a ningún sitio. Sí, podría ir por aquí, por el mar. Voy a cogerlo y vamos a probar, ¿no? Porque parece... Si os fijáis, parece que por aquí se puede salir. Aquí no sé si hay una especie de corte. Parece que se puede salir al mar. Vamos a probar a intentar salir al mar. No, pues pues nada. Si no, pues ya veré la vuelta que doy. Abajo. Sube Jason, sube. Subimos a la lancha. Y es por aquí, ¿no? Realmente es por aquí. Vamos a probar. Vamos a probar a ver si encuentro una salida por aquí. Tío, opción que sí. Opción que consigamos encontrar una salida por aquí. Podemos agarrarnos el tener que ir a pie porque... No he visto ninguna zona. A ver, por aquí podemos bajar. ¿Empujo? Para empujar. Sí, sí, empuja, empuja. Hemos quedado aquí en la cascada esta. Vale. Hostias. ¿Me mato? Sí, me mato. Me mato. Pues... Pues me mato. Pues me he matado. Mal. Sí, mal. Habrá que buscar un vehículo ahora. No sé. Creo que me va a sacar en el pueblo siempre que mueres. La verdad, aquí el tema puntos de control... Regular. Aquí el tema puntos de control... Regular. A mi gusto es regular. Aparecemos... Hemos aparecido a la torre. Pues mira, pues aparecemos a la torre de radio y aparecemos con un vehículo. Así que... Nos va a salir hasta bien. Ahora bien, ¿cómo llego hasta allí? Esto es un... Esto es una mierda, tío. Habla con Herc. Ah, pero lo de Herc, ¿qué es? ¿Una misión secundaria? Carga volcada. Por Eterno. Por eso es el pasado. ¿Dónde está la misión de Herc? ¿Está aquí? Vale, pero aparece en azul. Es una misión secundaria. Ah, yo que era de la historia principal, lo de Herc. No, no, no. Bueno, lo de Herc ya lo veremos en otro mundo. Aquí hay carretera ahora principal. Por ejemplo, la carretera principal. Vale. Por aquí hay alguna forma de llegar. Parece que sí. Esto está aquí delante. Esto está aquí delante. Bueno, voy a intentar hacerlo, ¿vale? Vamos a intentar hacer este puesto. ¿Qué me estaba viendo, tío? Es que no entiendo nada. Si yo no lo veo a nadie. Poder un francotirador que hay allí. Unos prismáticos. Entonces sí entiendo que me veas. El arco. Vamos a echar un vistazo por aquí. Veo... Dos alarmas, eh. Veo dos alarmas. Cuatro de estos que van todos a la locura. Cinco. Todos de estos que van a la locura. Vale. Un alarma afuera. Llego a la otra. ¿Qué dices? He estado a punto de verme. Espérate, que están viniendo, que están viniendo. Que están viniendo, que están viniendo por acá. Entonces el francotirador ha bajado. Por ahí llevan todos a buscarme, eh. Estaré volviéndome loco. Vale. Se ha activado la otra alarma. No hay alarmas. Muy bien. Allá vamos. Esto es casi lo más importante, que no haya alarmas. Ojo, ojo, ojo. La alarma está destrozada. Encontrad lo que fuera eso. Sí, encontrad lo que fuera eso. Ojo, tío. Son muchísimos, eh. A ver si distraemos un poco por allí. Uf, no ha dado tiempo a ese de alertar, eh. Pero me había visto. Pues estáis todos fuera. Es lo que era el francotirador. Bueno, no es un francotirador. Llevaba un lanzacohetes este. Llevaba un maldito lanzacohetes. No era un francotirador. Vale, pues ahí está. Puesto asegurado, no eran muchos. Eran seis. ¿Dónde ha caído el de...? ¿El francotirador? Bah, no sé dónde está. Da igual. Mira, aquí tenemos un encargo de la senda del cazador. ¿Qué es? Trar a búfalo de un cuerno a un taxidermista local. Vale, bueno. Está bien saberlo, pero no me interesa. Mismo demasiado. Voy a entrar aquí a ver si encontramos algo. A ver si hay alguna tarjeta de memoria. Botequín. Ah, pues sí. A ver si hay alguna tarjeta de memoria. Un contenedor, me lo llevo también. Y nos piramos. Vale, vámonos. Hemos hecho este puesto. Lo he hecho, ha sido rapidito. Lo hemos encontrado de camino. Y la zona ahora queda despejada de enemigos. Caras de la muerte. Fundaria. Y ahora... No llegamos hasta allí, tíos. ¿Qué es esto, tío? Esto de no marcarte rutas... Tengo que improvisar un poco. Voy a ir... Aquí voy bien. Es que por aquí no voy bien. Mantenemos por este camino. Vale. Después de esa vuelta de campana. Vamos a meternos por este camino. Un... Carretera secundaria de esto, pero... Bien por aquí. Bueno, pues igual no voy por aquí. No se puede ir. No sé qué será esto. No sé qué será esto, pero ahí se va a quedar. No se tiene... Yo creo que tendrá alguna conexión con el Tempo de Fitra, pero... Willis, estoy en Veras. Hay una choza que da al estanque. Allí verás el centro de la aldea. Que no te vean. ¿Puedo usar esto? Mira, ahí está el helicóptero del tío este del hobby. Y... El punto de observación. Está aquí. Espera hasta que se vaya. Si no, me temo que hará en paradillas con tus amigos. ¡Claro que quede claro! Que cualquiera... Cualquiera que ayude a esos salvajes a salir de aquí... ¡Acabará como estos desgraciados! ¿Me habéis entendido bien? ¡Tú! ¡Corre! ¿Ves a un tipo con rayas rojas? ¿El medio del campo de mira? ¡Eso es lo que pasa! ¡Divertíos! Exacto ese. Ve allí y sácale. ¿Estás loco? Tiene el albarán de transporte que te llevará junto a Oliver Carwell. Estará encriptado, pero yo lo descifraré si me mandas una foto. ¡Oh mierda, Oliver! Debo salvar a ese tipo. Es que no me lo marca. No lo sé. Vámonos. Veo esos dos. No me lo marca. No entiendo. Vale. Seguro que veo las minas y voy despacio. Seguro que veo las minas y voy despacio. Una mina. Sí. Tengo que pisarlas, ¿no? Vale. Bien despacito. Vale. Ahora se ven menos. ¡No! Se activan a distancia. Joder, pues vaya tela. Lo que va a sacar. Vamos a liberarlo. No. El agente Willis Huntley quiere que te saque de aquí. Dice que me ayudarás a encontrar a un amigo mío. Antes dime dónde está Oliver. No. Tengo que ir a la aldea ahora. Te lo diré cuando lleguemos. Pero qué coño. Vale, sígueme. Tenemos que cruzar el campo. Tengo que evitar que muera. Pero el tío este. Pasaquísimo. Si quiere morir ese. Gracias. No. 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 Bueno, al menos, me agrax, solo te ves, está muerto, voy a deciros si está muerto o no. Pues esta distancia es complicado. Este arma que yo llevo ahora mismo no es para matar a larga distancia. No, 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 no. No, 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 no quiero cambiar de arma. ¿Qué hacemos ahora? Vale. Sí, sí, parece que va a venir por todas partes. Va a matar. Oye, bueno, lo voy a matar si se muere, ¿sabes? Este chaleco, madre mía, lo que aguanta. Venga, va a tocarse, anda. Aguanta. Aguanta lo que no estás queriendo. A ver. Venga. Sí, busca, busca. ¿Está entrando uno por aquí atrás? ¿Qué es? Tú mueres. Venga, adiós. Voy a recuperarlo, mía. Me había gustado recuperarme sin gastar botiquín, pero bueno. ¿A este? Sí, sí, sí pueden morir. Has muerto. Dos. A vuestra casa, cracks. ¿Qué pasa, rongo? ¿Lo tenemos ya o qué? Aquí está. Encontré el albarán de transporte. Genial, por fin. Le sacaré una foto para Willis. ¿Ya está? Willis, ¿te ha llegado la foto? Los piratas usan códigos muy básicos. Llevan a Oliver por la vieja carretera. Aquí tienes las coordenadas. Bien, voy para allá. Ojo. Sabemos dónde tienen a Oliver. Excepta la caravana que te ha transportado Oliver. Bien, necesitamos, supongo, un vehículo. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso, tío? Oh, aquí en medio. Vale, aquí en medio vamos a hacer un viaje rápido. Activamos esta torre de aquí al lado. Y vamos a interceptar esa caravana. Supongo que no sé si tenemos explosivos. Ir bien cargados en munición. Y a partir de ahí, pues, a ver qué hacemos. A ver, vamos a cargar aquí munición. Vale. 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 Lloyd Volker. Estamos registrados en el manual. No, receta francotirador. Y de momento eso no me interesa. No voy a encontrar aquí ningún vehículo. Pues, bueno. Voy a coger por lo menos la reliquia que hay aquí. Cambio los contenedores. Toca meterse el campo otra vez. 5 de 120 reliquias. No sé si tendré que conseguir las 120 para el platino. Es probable. Si las tengo que conseguir, las conseguiré. Las conseguiré. Tengo el platino de... Creo de todo lo Far Cry que he jugado. Así que seguramente también me apunte el de este. No, pero en serio. Tengo el platino de Far Cry 4. Del 5. Del New Dawn. Del Primal. Otro chute, creo. Esto ahí es una reliquia. Voy a hacerle un par de iluminaciones a esta gente. Con calma. ¿Una reliquia? No, no es una reliquia. Es un... Candelador. Ah, pilla, pilla. La poker negra. Y, ¿qué más? ¿Está viendo uno por ese lado? Vamos a ver a alguien por aquí. Vamos a ver quién me estaba viendo, tío. Si yo no veo a nadie ahora mismo. ¿Está ahí? Estaba como de hablar. Me piro. Mucha suerte a todos. Me voy. Torre. A ver cómo llego a la torre, tío. Sin caminos. ¿Qué hago? ¿Travieso? Sí, voy a atravesar. Voy a atravesar nadando. Y sin estornudarse, pues. Quieta pires. Creo que no necesito ahora mismo un piel ese. Sí, os voy a dejar vivos, chavales. Chavales, no os preocupéis. Cuando necesite vuestras pieles os mataré. No obstante, os dejaré vivir. Podría aprovechar para matarlos ahora, por si necesito las pieles en un futuro. Pero, bueno, vamos a dejarlo conmigo. Esto es un cambio, así que lo voy a matar. Lo más difícil es encontrar. Bueno, quizá no lo más difícil es encontrar. Pero están en zonas más... Más rebuscadas. Eso sí. Estaban viendo por ahí. Se hacen subiendo aquí arriba. Joder, se ha quedado súper atrás ese 4B. Granada. Adiós. Adiós, muy buenas. Bueno, subo. Por la torre. ¿Estás vacilando? ¿En serio no se sube por aquí, tío? Lo que faltaba. Que tenga que dar la vuelta ahora para esta mierda. ¿Qué es eso? Echaría un cuadro ahí, pero no voy a coger el cuadro porque estamos... ...en la base de la torre. Pues otra torre que vamos a activar. Otra torre de radio. ¿Esto es algo que podría hacer fuera de cámaras? ¿Qué? ¿Qué seguís subiendo desde allí arriba a usar la tira? Ah, mira, no, desde aquí es aquí. Tiene que subir al inicio de la torre. Vale. Venga, vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo para activar la torre de esta zona y... ...se me hagan para... ...vierto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Subimos. Caramos. Vamos aquí el parkour de la vida. Dale caña. Dale caña, yo hizo que hay que activar esta torre antes de ir a por... ...a por Oliver. ¿Qué fue? No sé por qué no subía. Ah, mira, esta torre es muy cortita. Te voy a decir que nos hemos quitado un tramo de la torre. Porque hemos empezado más arriba. Con esa subida. Vale, salvar a Oliver. Sé que es el objetivo de salvar a Oliver. Pero primero, activar la torre y tener descubierta esta zona. Que ha habido un accidente... ...gordo, eh. Aquí tenemos un puesto. Y aquí tenemos esta... ...choza. Que no sé qué hace ahí, pero que está ahí. Vale. Vamos a abrir esto. Este es el poker roja. Bien. Hay una entrega aquí. Siempre hay entregas aquí, eh. Siempre, tío. Siempre hay entregas. Me he pegado una buena, eh. Sorte. Y... Deja la entrega, no es esta. A ver, la entrega era esa. No, no, no. A ver, la entrega era ese quad aquí. Pero... ...ya veo que no. Ya veo que no. Me lo he dado cagada. Oye, ¿vosotros qué sois? Búfalo, ¿no? Esto es un búfalo, ¿no? Lo digo porque a lo mejor me hace falta tu piel y... Mira, ya que te he pillado aquí de camino. Esto es un búfalo. Sí, ¿no? Sí, es piel de búfalo. Bueno, no sé si me hace falta la piel de búfalo, pero... Me he tirado todo ese. Mira, tenemos un buggy. Pues venga. Vamos a subirnos al buggy. Todo el piloto. Ahí están las medicinas. Y hacer esta entrega. Vamos a hacer la entrega antes de... ...bir a por Oliver. Vámonos. Un minutito. Vale, de momento hay que bajar por carretera. No ha estado mal el giro. Me freno de mano. Pero no ha estado mal el giro. La de hecho ya de carretera tiene poco. La carretera secundaria reventó a un perro. Perros que se jodan, tío. ¿Cuántas veces me levantaron el otro día los perros, tío? ¿Cuánto fuera de cámara yo? Hasta conseguir pieles y tal. Me levantaron perros, pues... ...por dos, tres veces, eh. Están deschetados los perros. Vale. La entrega completada. Ahora sí, márcamelo de Oliver. Que lo tenemos aquí. Vámonos. Estos. Es en esta dirección. Vale. Intercepta la caravana que transporta a Oliver. Sí. Pues a eso vamos. A interceptar esa caravana. Va a ser una misión en movimiento. Que mientras llego... ...de repente empieza la misión. Eso puede ocurrir. ¿En movimiento? Debo subir a un buen sitio para apuntar antes del intercambio. Pues sube, 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 sube. Antes de que me ataque los horadones, eh. Ya es el punto de observación. Vale. Y voy con tiempo. Vale. Joder. Pues a toda hostia. Venimos a hacer una entrega a toda hostia. Así que un poco... No me voy a preocupar demasiado. Tengo un puesto ahí a la izquierda. No parece que vaya... ...estarnos demasiado. Me he comido la valla. No parece. Menuda cagada. Menuda cagada, tío. Me han visto. Me han visto porque... ...es que ponía a pear el punto de observación. Pues yo que sé. Pues se puede llegar al punto de observación sin enemigos aquí. Vale, son solo un par. Son solo un par. Vale, vale, vale. ¿Es un francotirador? ¡Oh! Un francotirador, eh. Me gusta la idea. No creo que vengan ese helicóptero, ¿no? Parece venir vacío el helicóptero. Vale. Aquí llegan. ¡Suscríbete al canal!